Integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia aprobaron por unanimidad el dictamen que contempla a los tres candidatos que participarán en la terna para elegir al nuevo comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. En la terna están considerados el abogado Aldrin Briseño Conrado, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos Jorge Victoria Maldonado y el exdirector de la Facultad de Derecho de la UAD y José Luis Vargas Aguilar. El presidente de la Comisión, Marco Vela Reyes, recordó a los diputados que es responsabilidad del cuerpo colegiado definir a los candidatos que estarán dentro de la terna para que se haga del conocimiento a todos los miembros de la 61ª legislatura a través del dictamen. En la próxima sesión ordinaria se realizará la votación secreta correspondiente por parte de cada uno de los legisladores para elegir al comisionado del INAIP que deberá asumir el cargo el próximo 7 de febrero del presente año.